Acá nos encontramos en el centro de Lima, exactamente aquí en la Plaza Martín. Y para variar, hoy ha salido solcito. Y nos hemos venido bien variados. Y con harta chompas. Está sudando ya, ya. Y para este video dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que amar un refuerzo de que también le guste... ¿Qué cosa? ... la comida y también por ahí su... Su chelita. Acá nos encontramos con el amigo Mauricio, su pasaje en mano. Ah, está amigo. Gracias por la invitación, Guariqueando. Ha sido un honor, un placer realmente. Y empezar en el centro de Lima, esta rutina, es tradicional para todos los limeños y para quienes vengan a Lima. Ya están todos preparados. Ya, mira, me he tomado tres pastillas para el hígado. Y me panté, y me panté. ¿Estás con sed? Estoy con sed, con hambre y con ganas de seguir conociendo más mi querido Perú. ¡Vamos! Eso, ¿cómo es esa vuelta? ¡Epa! Vuelta especial porque hemos llegado a nuestro primer punto para... ¿Para qué, Miguelón? Es el Estadio Fudoclub para iniciar nuestro recorrido acá en el centro de Lima. Para comer y para beber también. Pero con moderación. Ya está 10.47 de Girón de la Unión a media cuadra de la Plaza San Martín. Súper, súper céntrico y súper céntrico al segundo punto, pero eso ya es más adelante. Pues después más adelante. Más adelante, más adelante. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ingresar al estadio. Ya también nosotros hemos sido caseritos mucho más antes de tener el blog. Acá tema de protocolos. ¿Tres personas para la mañana? Sí, tres personas, por favor. La temperatura. El lado de la mano y continuamos con el recorrido. Sí, sí. 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 bien bonito y aquí sí hay que aprovechar en grabar con la música y si te gusta el fútbol, la comida, la cerveza y estar en el centro del estadio es la mejor opción en mi caso porque ya he venido así es, vamos a entrar ya tenemos a Pancho después de estar bronceado porque Pancho ha pasado por Máncora igualmente ese es el segundo nivel bonito y un personaje célebre Miguel antes de bañarse ahí haciendo mis ejercicios de rutina el youtuber favorito de comida así, igualmente antes de dormir y bañarse ¡Suscríbete! 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 en serio acá me disculparon y estamos recogiendo recomendaciones de aquí y ya Panchito va a dar Panchito por favor ahí va Sanchi Power o vos bien cocheo a ver ¿cómo te gusta los Sanchi Cuchis? bien hecho bien hecho bien rico bien rico también crema no? bien doradito ¿le digo bien cocido? bien cocido bien cocido creo tres cuartos tres cuartos ¿cuál es el favor viene con una presa al azar nuevo de inglesa o bien cocido? nuevo de inglesa eso no lo hemos visto ya está bien gracias ¿y siguiendo? rebobinando después de la visita de acá de del señor mesero que parece que ha venido de un laboratorio hemos pedido con Pancho después de esa reunión un anticucho Fuente anticucho 41.90 y Sanchi Power 39.90 ahora para los tres solamente para comer para comer porque hay otra cosa de bebida somos tres pero pueden ser para cuatro o ya van a ver en los platos qué cantidad viene porque lo que se come aquí es todo Marín no quieres tú pertenecer a Guariqueando y a Pancho le dejamos un costado no, Pancho no quiere cambiar de oficio no quieren cambiar de oficio antes que llegue ya el plato fuerte nos han traído el pisco el pisco Panch que dicen que se celebra hoy hoy de casualidad justo justo los terceros cuartos el cuarto semana de cada mes de cada mes a ver salud salud por nuestra Guariqueando por nuestra primera ruta por los 6.000 por los casi 6.000 por los casi 6.000 aprovecha de hacer tu chierro bueno gente me voy a presentar yo soy Mauricio de Pasaje en Manu un canal de viajes y que ya estamos analita de llegar a los 6.000 suscriptores muchas gracias Pancho muchas gracias Miki por invitarme y si quieren seguir viendo tipo de contenido de viajes por favor pasen por mi canal y a celebrar por eso y a ver que tal a ver a ver a ver que salgo bravazo a ver si te gusta el dulce muy rico por cierto ya que estamos hablando ya de de acá de tu canal hace que tiempo a ver vamos a pasar la cámara porque ahora me toca a mi entrevistar ya que Miki trabaja trabaja ¿hace que tiempo tienes que ir a visitar a tu canal? bueno Pasaje en Manu nació en el 2018 voy a tomar el premio yo sigo tomando ¿cuántos entrevistadores tiene su abuelita pero yo te voy a dejar ahí está hermanos bueno Pasaje en Manu nació en el 2018 con ganas de querer viajar nada más yo quería viajar y había terminado como hobby y me gusta mucho lo que hacen las comunicaciones grabar videos hablar tontería y media y bueno lo relacioné viajes me gusta viajar me gusta editar y bueno el canal de YouTube y bailar también ah ahí sale el pasito el pasito te voy a dejar te voy a dejar te voy a dejar te voy a dejar y bueno nada riquísimo riquísimo salud 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 ¡epa! llegó el pedido esos son los anticuchitos mira con pasar el tema de los protocolos está bastante para que vean un cobrillo y a día se ha chifado ¿eh? y el me da menos ¡ah! madre que abuso que abuso mira la portada la portada ahí listo muchas gracias gracias ya ya que estamos acá aprovechemos eso es cuando se grabe en vivo amigo no se va a editar y eso ha tomado poquito nada más imagínense nos va a derrumbar la mesa de más tarde hola ya a ver machín cuéntame voy a pedir los anticuchitos que está a 41.90 con su chongo su papa mira lo que le hacía a mí sus cremas parrilleras pero mira sus cremas de la casa pero ojo primero se prueba para decorar para decorar este es el plato principal gente porque este es un salchipower y quiero que recalquen lo que hay en este plato por dios tienen que verse todo el video sí o sí huevito frito plátano pollo parece pollo normal pero es pollo al cilindro plátano y papas uff que rico tiene buena pinta ya la comida y el probar va a ser otro pero tiene buena pinta por ahí vamos comenzando bien bueno ya la buena pinta lo tiene buen olor no ha tonado buen olor también así pero que es lo que manda también importantísimo el sabor miren pedimos tres cuartos y sí efectivamente está casi todo cocido pero a ver el sabor Pancho cómo está mmm sabor sabor tiene que valer está bueno pero ese está bueno no te siento tanto está bueno está bueno como nosotros estamos trabajando antes de que aparezca esto le tenemos que tomar fotos video para tal video para tal sin frío un poco el sabor está riquísimo le he puesto un poquito más de dorado por fuera pero si está bien y todos ustedes ya saben que soy recontra a ver Mauricio supongo que este plato cuando está de viaje es lo que más extraña es en la comida es un pollito el cilindro un poquito nada más para que pueda entrar todo esto con su peñito un poco de plátano huevos este de papa uy que llegó llegó una estrella si vas a venir al estadio te tienes que venir una buena chela bien ahí vamos a a ver Miki tú eres bien ajicero Miki y la gente te conoce qué tal el pollito al cilindro tiene buen sabor obviamente que como el sal cilindro sabor de cilindro está bueno es una viene varias cosas como que para picar ahí meterle ahí yo soy especialista en el cilindro un saludo para mi tía Gisela todos los fines de semana y de verano chanza el cilindro pueda el cilindro en tu casa ahí en el origen qué hace delivery también ya no ya se fue a Italia provecho es un toquecito dulce porque como que me acompaña bien sí para todo me acompaña bien ojo de que si ustedes decían ahorita por tema de pandémico por protocolo depende que no lo que te exigen es que si te vas a conseguir alguna bebida en público tiene que siempre acompañar con un piquero si ustedes decían pueden pedir o cualquier plato de su carta y compartir un grupo de tres, cuatro, cinco personas como queremos dar la bienvenida hemos pedido dos días pero que tiene buen estómago buen diente buen diente buen diente está que se va todo el presupuesto para mantenerlo contento bienvenida terminamos de disfrutar de su plato y nos está apoyando en este siguiente pero salud 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 ahí está vamos ahora nos encontramos en nuestra segunda para casualidad que está al costado del estadio a media cuadra también de la plaza San Martín ahí está rincón cervecero oye la verdad que tengo hartas ganas jamás vamos 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 estamos ahorita ingresando me gusta también bastante este lugar es el tema de los protocolos muy importante la vena la yugular después de haber pasado por todos los protocolos voy a mostrarle un poco más el local me gusta bastante bastante la decoración y como dice acá desde 1999 la primera chopería de Lima acá pueden ir para que se puedan tomar fotos acá está oye Pancho tú vas a por ahí la pipa la pipa así que vamos a esperar que nos instalen por acá le voy dando un pequeño recorrido para variar ese es el primer nivel está la barra ahorita subo exactamente las 3 de la tarde un día viernes no hay mucha gente están respetando bastante lo que es el protocolo y vamos a esperar ahorita que nos instalen acá les enseño más o menos estamos ahorita yendo a la parte interna que es donde hay ahorita hay bastante menos hay poca gente por ser eso que es viernes y esta es la decoración la parte interna de bonito lugar estamos ya ahorita estamos ya ahorita instalados la carta eso sí ya sé que vas a tomar sí o sí tiene que beber comida no un piqueo ¿no? un piqueo la comida parece curioso parece curiosa la información pero apenas ingresamos inmediatamente nos dijeron si van a beber por favor tienen que acompañarlo con comida sí o sí le vieron la cara a panche que a veces viene solamente a chupar acá por favor tienes que comer también acá va a llegar y dejo de casita para arriba o de costado no prometo ¿qué cerveza es? que lo disfruten barbarian barbarian así es es una rubia peli esta es la la clásica es una layer una layer no prometo muchas gracias comenzamos con el cuerno cervecero ay 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 primera vez que vas a probar Pancho les tiene que decir algo importante gente si van a venir a probar aquí su cuerno super importante que no pues yo voy a decir chico a ver a ver este cuerno así no este cuerno que te puso tu ex pero obviamente ahora el cuerno te lo vas a tomar yo quiero que Pancho por favor a ver toma tres duele pues no un presente con uno nada más a ver salud pues muchachos precios 24 soles el cuerno y dice que así se toma por la que nos engañó por la que nos engañó por la que nos engañó pero como va a hacer salud tu tu toma nada más salud acá hay la puñita pelapuntita la puñita por la que nos engañó saludos muchachos de precios esta buena esta buena heladita heladita a ver tu Miguelón a ver vamos a ver a ver voy a parar como si fuese leche conmigo Gracias. 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 Gracias.